Una encuesta que hasta ahora han participado 6.535 personas, la pusimos hace unos minutos. La encuesta dice, usted quiere que en Venezuela haya un cambio político a través de cuatro opciones usted tiene. Elecciones libres, golpe militar, intervención internacional, renuncia del gobierno. Ahí tiene las cuatro opciones y vote libremente. Y sobre esa base, si me permiten, estimada señora, usted que me oye por la radio, a través de Radio Caracas Radio, algunos oyentes que tenemos siempre allí pendientes, usted querido compañero, a quienes también me escuchan o me ven a través de las redes sociales, aquí es libre usted de conectarse. Nadie puede imponerle que usted siga a alguien en el Twitter. Yo, por ejemplo, agradezco enormemente. Soy la cuenta, y hablo en primera persona porque esa cuenta la administro yo. Muy pocas veces son otros del equipo los que responden algún mensaje o colocan algún mensaje en mi nombre. El Twitter lo manejo yo directamente. Es una ventana que tenemos para informar, comunicar, dada la situación de censura sobre la cual yo he sido víctima. Y no lo digo para conseguir solidaridad, sino para que usted conozca cuál es la situación. Esta es prácticamente la única ventana por la cual yo puedo comunicarme masivamente con el pueblo venezolano. Ahora, el Twitter superamos más de 7 millones de seguidores. Es la cuenta número uno del país. Agradezco enormemente. Es libre usted de seguirme por el Twitter. Es libre usted de verme por el Facebook o cualquier red social, por el Instagram. Nadie puede obligarlo a ver a otra persona. Y usted aquí es libre también. Yo no bloqueo los comentarios. Bienvenido a las críticas. Bienvenido a los comentarios. Sabemos que hay laboratorios. Y bueno, esos laboratorios siempre buscan tratar de torcer, de poner a la gente a pensar de otra forma. Yo confío plenamente en el pueblo venezolano y la capacidad que tiene el pueblo venezolano de superar todas las adversidades. La capacidad que usted tiene para no dejarse engañar. Y sobre esa base, estas reflexiones que quiero, ahorita lo puse en la red, permítame entrar en su hogar, permítame dirigirle estas palabras, las hago como siempre he sido, sobre la base de lo que creo, con una sola cara que tengo, no tengo doble cara. Creo que la política debe darle respuesta a la gente y si la política no le da respuesta a la gente, pues la gente se aleja de la política. Ahora, estas reflexiones yo las hago sin ser candidato a algo. Porque ahorita estaba respondiendo algunos comentarios, gente que me decía, Capriles, tú estás cuidando ser gobernador. Y yo le respondí a la persona, es que acaso usted no sabe que yo estoy luchando contra una inconstitucional, ilegal inhabilitación que me impusieron de 15 años. Para quienes estamos en este oficio, usted sabe lo que significa que a usted lo inhabiliten por 15 años, por una multa de 5 dólares, por no haber cometido ningún delito, no haber cometido ninguna falta, simplemente porque un gobierno arbitrario, un gobierno que lo único que le queda es el uso de la fuerza, a través de su contralor, para que yo no pueda competir, para que yo no pueda ser presidente, para que yo no pueda hacer nada en esta vocación de vida, me impuso esa sanción arbitraria, inconstitucional. Yo estoy luchando contra eso y tengo derecho también a luchar por mis derechos. No por el ser político significa que uno tenga menos derechos. No tengo más derechos, pero tampoco tengo menos derechos. Yo estoy viendo el debate, estoy escuchando el debate que hay sobre el tema electoral, sobre el tema de las elecciones. Y yo entiendo que haya gente que diga, mira, el CNE, el fraude. ¿Quién más les puede hablar a ustedes de lo que significa luchar en situación desventajosa que este, me permitan, me permiten que este servidor? Yo asumí una candidatura presidencial cuando nadie la quería. Contra Tibisay Lucena, contra todo el aparato del Estado, el uso de la imagen del presidente Chávez, que recién había fallecido, lo utilizaron en la campaña electoral. Y yo no asumí esa lucha por mí. Yo la asumí con la convicción de que había que luchar por los venezolanos que no comulgaban con el proyecto oficial y para no sepultar a la oposición, para demostrarle al mundo y a nosotros mismos los venezolanos que este país no es oficialista, que este es un país donde los venezolanos tenemos derecho a vivir mejor, que los venezolanos tenemos derecho al futuro, que los venezolanos no tenemos que ser lo que no están en la situación que hoy estamos. Por eso asumimos y por eso volteamos la tortilla, la volteamos completamente. Y desde antes de esa elección, desde las primarias y mucho antes, he estado concentrado, por lo menos, y hablo a título personal, no puedo hablar por los demás, he estado concentrado en que el país se pudiera consolidar una mayoría, una inmensa mayoría, y que esa mayoría fuera la que tomara la decisión hacia dónde debe ir este país. Y esa mayoría finalmente se se pudo lograr. Finalmente la hemos podido organizar, articular esto que está pasando hoy en la comunidad internacional, que usted vea que más de 40 países, de países con gobiernos democráticos, obviamente, digan que desconocen la fraudulenta asamblea constituyente, que usted vea hoy, por ejemplo, que cancilleres de 17 países de nuestra América, incluyendo países, también había unos países del Caribe, que usted vea que hoy Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, Canadá, Uruguay, Granada, allá en Lima, hoy hayan abierto un debate, y ahí invito a que lean el comunicado, la posición firme de esa comunidad internacional. Eso era impensable unos años atrás. Y eso ha sido gracias a su lucha, a la lucha suya, mi querida señora, eso no es gracias a ninguno de nosotros. Nosotros formamos parte de esa lucha. Pero por aquello de que, ¿qué se ha logrado en estos más de 120 días? Es muchísimo lo que ha logrado el pueblo venezolano. A pesar de que esté esa, y ahí quiero yo decirle, ¿a qué le queda a este gobierno? Y no permitamos que lo logra, el quiebre moral. ¿Por qué se meten hoy en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que esto es un problema de espacio? ¿Usted cree que a la gente al final le interesa si la constituyente sesiona en la Asamblea, o sesiona en Miraflores, o sesiona en Fuertetuna? ¿Por qué se empeñan en ir a la Asamblea Nacional? ¿Para quebrar su moral? ¿Para quebrar su espíritu? ¿Para generar desesperanza, desasosiego en el pueblo venezolano? ¿Para que usted sienta que no hay nada que hacer? ¿Y usted se va a dejar que este gobierno lo manipule? ¿Usted se va a dejar que ellos decidan por usted? Me refiero a sus sueños, su esperanza. Por eso hacen todo esto. Y hay gente que se deja, lógicamente, hay gente que, bueno, y uno ve en las propias redes, y uno a veces, uno ve unos debates que se plantean, yo digo, ese no es el debate. El debate es los problemas económicos, sociales. El debate no es ni siquiera las elecciones regionales. Nosotros estamos luchando por la vigencia de la Constitución, y cualquier elección que esté en la Constitución, es una elección que está en la Constitución, y si estamos luchando por restablecer la vigencia de la Constitución, ¿cómo le vamos a dejar a nosotros el camino despejado y abierto para que este gobierno, bueno, sin tener que hacer nada, se haga de algo que no es de ellos? Vamos a ponérsela difícil, por lo menos. Vamos a ponerle nosotros los obstáculos. ¿Qué ha sido mejor para los mirandinos? ¿Que hayamos tenido la gobernación del Estado o no haberla tenido? ¿Qué ha sido mejor para la lucha democrática? ¿Tener la Asamblea Nacional o no tenerla? ¿Usted se imagina que no hubiésemos participado en las elecciones del año 2015? ¿Que la oposición hubiese dicho con Tibisay Lucena no vamos a las elecciones? ¿O es que acaso ustedes creen que esta señora ha cambiado? ¿Quién la ha venido denunciando? ¿Cómo participé yo en las elecciones del año 2013? Dije, aquí la derrota se la vamos a dar nosotros los venezolanos. El voto es de cada venezolano y nosotros no le vamos a permitir que la señora Tibisay Lucena vote por nosotros. Y volvemos a abrir un debate que quién es el primer interesado en ese debate. El gobierno. Yo no soy dueño de la verdad, pero permítame que les haga estas reflexiones porque yo no soy candidato, yo no me voy a inscribir, yo no tengo nada que cuidar, ningún interés, por más legítimos que puedan ser esos intereses. Hace rato, con una inhabilitación de 15 años, otro hubiese dicho, no, chico, ¿para qué voy a seguir yo en esto? ¿Para qué? Voy a dedicarme a otra cosa, voy a dedicarme al comercio, voy a dedicarme a ejercer mi profesión de abogado en un país, imagínense, donde no hay justicia, pero bueno, eso fue lo que estudié. Hasta posgrado hice en Derecho Económico. Ahora, ¿por qué yo sigo en esta lucha? Porque estoy convencido y siempre tenemos allí y tenemos que hacer la primera reflexión, estamos siempre tan cerquita y pareciera que tenemos una vocación, un empeño en estando tan cerca a destruir todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos conquistado. Lo más importante, yo les cambio, mire, yo jamás, yo le al gobierno le entrego que sigan con todos sus poderes, pero jamás le entregaría la mayoría, que es la que nos va a permitir que este país cambie definitivamente y sea sostenible en el tiempo ese cambio. Por muchos años, la oposición no tuvo mayoría. Finalmente, la conquista, la organiza, tiene el 80% del país aglutinado, organizado, con la posibilidad de articularlo. Somos una mayoría electoral. Nosotros no somos una mayoría armada. Nosotros estamos siendo sometidos por una minoría que tiene las armas. Pero eso no es sostenible por mucho tiempo, menos con una comunidad internacional en contra. ¿Cómo le vamos a negar a esa mayoría? Discúlpenme ustedes que se pueda expresar como se expresó el 16 de julio, como se expresaría en cualquier... Ustedes saben que hasta las elecciones de los consejos comunales en nuestro país están suspendidas. cuando yo salí el primero de abril a las calles como millones de venezolanos que hemos estado en esta lucha con sus altos y sus bajos y sobre eso también quiero hacerle un comentario. Yo salí, bueno, vamos a que aquí haya elección. ¿Quieren elección de junta condominio? Les vamos a ganar. ¿Quieren elección? Cualquier proceso electoral que esté en la Constitución. Porque cualquier proceso electoral que se dé en este país no es una concesión, es una conquista del pueblo venezolano. Porque además, yo soy de los que creen que en el momento que la oposición inscriba a sus candidatos luego del decreto que se mandó la fraudulenta constituyente el día de hoy, van a suspender esas elecciones. Porque ellos no quieren elecciones como están planteadas en la Constitución. Ellos quieren cambiar el sistema electoral. Entonces, al ladrón hay que arrinconarlo. Al ladrón hay que ponerlo en evidencia. ¿O es que acaso ustedes creen que después de este fraude constituyente el gobierno está más fortalecido? ¿Todo lo contrario? ¿Cuándo hubiese sido posible, repito, que una comunidad internacional ver ese respaldo al pueblo venezolano? Que ahorita uno vea que cualquier medio de comunicación en el mundo hable sobre Venezuela, hable sobre la situación venezolana, que califiquen a Maduro de dictador, que diga que no reconocen el fraude constituyente. Eso era impensable. Es una conquista de ustedes. No tengamos nosotros, pareciera que tenemos también una vocación para autocastigarnos, para ahora desatar también una carnicería entre nosotros mismos. no hemos entendido la importancia que tiene sobre la base del debate, porque es que también hay gente que pareciera que son moralmente puros, o sea, que son gente que no puede usted ni cuestionarle. Hay otros por ahí que formaron parte de la unidad que ahora son, bueno, ni voy a perder tiempo comentando sobre ello. Fueron parte del problema, gracias a Dios, hoy no son parte del problema. Quedaron allí para dar opiniones. No voy a perder tiempo en ello, pero lo cierto que quien les habla sobre la base de su experiencia, de lo que hemos vivido, de lo que hemos construido con nuestros errores, ¿quién no ha cometido errores? ¿Quién es perfecto? Para mí solamente es perfecto Dios. Y yo insisto mucho en eso, porque hay gente que se siente que es dueña de la verdad y que si usted no hace lo que esa persona diga, pues entonces usted es bueno, usted es traidor, usted es de todo, pues. Tenemos un adversario que siendo minoría actúa de forma cohesionada, de forma compacta, porque sabe muy bien que si esa minoría incluso se fragmenta más, por supuesto los hace más débil. Ahora, nosotros que somos el 80% del país, si lo fragmentamos, si lo fracturamos, si ponemos además, porque hay gente que juega al cálculo, ahorita, por eso yo con propiedad les digo, y por eso hice la introducción de que no soy candidato a nada, gente que dice, bueno, esta es la oportunidad de volver leña a aquellos. Esta es la oportunidad de ver cómo yo me agarro, cómo hago una toma de un sector para desde ahí fragmentar, acabar con todo y sobre, desde ahí, eso me va a permitir al que, por ejemplo, tiene 3%, dirá, bueno, con ese 3% llegaré al 10%. No es el momento para cálculos ni aspiraciones de, ni cálculos personales ni aspiraciones individuales. Hay que salvar a Venezuela. Y antes de darle paso a las llamadas telefónicas y revisar sus preguntas, mire, no como crítica, no lo digo, el día domingo, cuando hubo un encuentro de personas con distinto pensamiento, porque yo creo en eso, porque creo que además el corazón de Venezuela está en el centro, porque creo que el momento histórico que vive nuestro país nos debe convocar a todos, así usted haya sido seguidor, haya sido funcionario, haya defendido un proyecto completamente distinto, que se haya equivocado, que haya rectificado. Ese día, nosotros, el domingo, sobre la base que era una invitación de la iglesia, donde personas que se califican del grupo de chavismo disidente al gobierno del señor Maduro, bueno, allí ellos hicieron una exposición y nosotros hicimos también otra exposición. Y uno de los temas allí que yo considero sobre la base de esta etapa que se abre con la instalación de este fraude y con lo que espera, además, con lo que pretenden con este fraude, con esta asamblea fraudulenta, es que hay que evolucionar esta etapa que se ha abierto, por ejemplo, el trancón de hoy, la unidad debe evaluarlo, hay algunos mecanismos de protesta que se ejercieron durante estos más de 120 días que bueno, la gente no responde, más allá de si usted quiera abrir un debate sobre quién es el convocante, porque al final yo no creo que esto es un tema de convocante, yo creo que aquí esto tiene que pasar, aquí tenemos, y ese fue el llamado del domingo, aquí tenemos lo político y lo económico y social y cuando vemos la canasta alimentaria, que ya la canasta alimentaria llega casi millón y medio de Bolívares, es que viene más hambre en Venezuela, es que viene una situación de escasez mayor en el país, porque además la idea que tiene el gobierno con su constituyente es hacer lo mismo, pues, es volver otra vez a llegar a un comercio y decirle al comerciante, mira, me tiene que bajar el precio un 100%, el comerciante con un fusil en la espalda dirá, baja el 100%, lo vende, y no lo repone, no hay la reposición de inventario, ¿qué significa eso después? El anaquel vacío y qué pasa ahora que el anaquel tiene algún producto y quién lo puede comprar, no le da la plata para comprarlo, entonces cuando usted ve la situación económica, social, que es explosiva, más el tema de elecciones, las demandas en lo político, el ejercicio de los derechos políticos, eso tiene que encontrarse y esta es la gran oportunidad de que todo ese 80% pueda encontrarse porque con sus altos y sus bajos ha habido convocatorias donde ha habido muchísima gente, gente además con distintas visiones, gente además en condiciones distintas, gente de clase media, gente de los barrios y ha habido otras convocatorias donde bueno, la gente ha habido aunque una clase media muy, este es un gobierno que también ha acabado con la clase media, ha empobrecido la clase media, pero usted ve más una exigencia política que las exigencias económicas y sociales que al final no están separadas, pero yo creo que sobre la base de la protesta, la protesta que debe venir y hay que ver todo lo que significó, a mí me parece criminal que usted pretenda ahora si la gente logra una elección de una junta comunal, usted le diga a la gente que va a elegir ese consejo comunal que es importante para esa comunidad que usted pretenda decir que son traidores porque quieren elegir un consejo comunal y que hay gente que asesinaron y que gente herida y perseguido y todo lo que ha pasado y vean lo que está pasando con los alcaldes y vea todo el mundo en la lista que es que la gente no salió a luchar por eso, ya va, es que la gente salió a luchar por un objetivo que lo va logrando poco a poco porque no se lo van a dar completo porque es consecuencia de la lucha aunque usted pretenda desmeritarla es consecuencia de la lucha porque esa comunidad internacional es consecuencia de la lucha que entonces ahorita usted diga bueno no fulano es tal con el tema este electoral usted diga bueno es que la gente no salió por eso hemos salido porque queremos lo que más quiere Venezuela es el cambio político nacional es que se vaya Maduro y su camarilla eso es lo que queremos todos quien no quiere eso ahora para darle paso a las llamadas y aquí me permito si me permite por supuesto tener un poquitico de sentido estratégico usted cree que es más fácil sacar a Maduro así después quiten a los gobernadores a los alcaldes los eliminen con la constituyente usted cree que es más fácil el cambio político con 23 gobernadores o con ninguno así los eliminen al día siguiente usted cree que este gobierno haciendo fraude se fortalece o se debilita si hay gente peleando las mesas usted cree que teniendo asamblea nacional aunque la hayan bloqueado aunque no la reconozcan usted cree que el gobierno se fortaleció o se debilitó con el triunfo de la unidad de los venezolanos el cambio ganando esa asamblea nacional como se ganó con las dos terceras partes de la asamblea nacional aunque después hayan hecho lo que hicieron usted cree que hoy usted como agente del cambio como protagonista del cambio usted cree que la comunidad internacional si esto no hubiese pasado y todas las cosas que han pasado usted cree que la comunidad internacional tendría la tensión que tiene hoy sobre venezuela usted cree que todo lo que ha sido la lucha que hemos dado ha sido en vano o no ha valido la pena me disculpa si aquellos que dicen que no ha valido la pena si no coincido con ustedes porque yo si creo que ha valido la pena porque yo no no me doy la oportunidad no me la puedo dar porque creo en mi país porque creo en ustedes no me puedo dar la oportunidad de de pensar que venezuela no va a cambiar yo si creo que venezuela va a cambiar yo estoy convencido que mi país va a cambiar yo conozco venezuela y lo he dicho en otras ocasiones eso es lo que me hace tener esperanza en mi país amo mi país lo amo profundamente creo que todos debemos querer más a nuestra venezuela todos debemos desinteresadamente querer más nuestra tierra destacar también las bondades las fortalezas que tiene nuestra tierra porque este es un gobierno que todos los días juega aquí también en nuestra mente al desánimo al pesimismo a la resignación a este gobierno eso es lo que le queda generar una resignación colectiva porque ellos saben que ya la mayoría no la tienen la perdieron y ellos saben también lo que está pasando dentro de la fuerza armada yo no tengo los detalles de lo que pasó en la brigada blindada no creo en soluciones militares jamás he llamado a soluciones militares yo creo en una fuerza armada que cumpla la constitución y que exija respeto a la constitución sea quien sea quien ocupe la máxima jerarquía dentro de esa fuerza armada yo he visto un ministro de la defensa no defendiendo la fuerza armada es defendiéndose él es defendiendo una gestión que lo único que ha traído es de prestigio para la fuerza armada el general en jefe padrino que ostenta además el director del SEBI son los que ostenta la mayor jerarquía dentro de la fuerza armada pero específicamente me refiero al general padrino muy activo en los medios ya debería terminar por respeto la institución castrense de colgar el uniforme y ponerse en la franera del PSU porque todos sus discursos son discursos politiqueros porque los venezolanos queremos una institución castrense que defienda los derechos humanos del pueblo porque nosotros queremos una institución castrense que no se atreva a una guardia nacional que no se atreva a empujones a golpe a montar en una patrulla a una señora de 70 años como ocurrió ayer en San Antonio porque esos muchachos de la guardia nacional con los que cuando no tienen un jefe con los cuales uno puede hablar ustedes saben muy bien que esa quincena no les alcanza ustedes saben muy bien que están en una lista para ver si alguna vez si en algún año les entregan alguna vivienda por el hecho de pertenecer a la familia militar como se las han ofrecido ustedes saben muy bien que este país porque ustedes su mujer su o su esposo en el caso de la mujer que forma parte de la familia militar ustedes saben muy bien que cuando va la mujer al mercado no le alcanza la plata la quincena lo poquito que ustedes pueden llevar a su casa ustedes saben muy bien y estos son los grandes problemas del país y aquí es donde está aquí está el salario mensual de los trabajadores venezolanos que hoy representa si lo dolarizamos Venezuela tiene y por eso también mucha gente se va del país porque en cualquier otro país hoy de América Latina se gana más y se vive mejor que en nuestro país aquí está 250 mil bolívares el salario son 8 mil 351 bolívares de ingreso diario no llega ni a 9 mil bolívares el ingreso diario de un trabajador venezolano que se hace con 9 mil bolívares hoy aquí tiene un ejemplo cuánto es el precio regulado del café aquí está y cuánto es el precio en la calle aquí está mire de 1938 a 36 mil hasta 36 mil bolívares le pueden vender a usted el kilo de café aquí tiene usted por ejemplo la harina aquí está 639 13 mil bachaqueadas y quien creó el bachaqueo en el país Nicolás Maduro y por qué hay bachaqueo en Venezuela porque no hay producción porque al no haber producción todo lo que comemos prácticamente viene importado y si no hay más ingreso petrolero y si encima aquí Maduro en su empeño en su enferma ambición aísla Venezuela y no nos compran el petróleo los americanos por ejemplo los norteamericanos y se nos acaba el flujo de caja que vamos a comer tierra que vamos a comer el monte vamos a comer Maduro va a comer monte ahí vemos que no quienes son los que engordan en Venezuela como lo hemos dicho antes no es el pueblo el que engorda el pueblo cada día más delgado somos de los pocos países también en el mundo donde en promedio la población año tras año pierde peso corporal aquí está mire el azúcar regulado pura paja lo que dice este gobierno 460 bolívares el precio regulado 9000 bolívares hachaqueado vemos el arroz a cuánto llegó el arroz con el fraude constituyente la señora Delsi Rodríguez va al mercado o alguien va por ella ella va y paga un kilo de arroz lo compra personalmente aquí está 120 bolívares el precio regulado hachaqueado 15000 o más quiere que le siga mostrando el aceite aquí está mire esta es la verdad queridos compañeros esta es la verdad esto es el gobierno por eso quiere meternos en la trampa de las elecciones quiere meternos el gobierno en un debate porque el gobierno quiere que el debate sea eso porque el gobierno quiere además dividir a la unidad dividir a la oposición porque el gobierno no quiere que se hable de la economía ni quiere que se hable de los problemas de los venezolanos porque quiere detrás de ese debate ocultar el fracaso ocultar la quiebra del país entonces permítanos para darle paso a una llamada telefónica del estado Lara permítanos por favor darle explicarle argumentarle porque los venezolanos no somos irracionales la gente si necesita que se le dé una ruta la gente necesita que se le diga que tiene que hacer pero es importante también darnos la oportunidad de debatir y argumentar y para darle paso como le dije yo estoy consciente absolutamente consciente que si la política no da respuesta la gente se aleja de la política y ahí viene la antipolítica y la antipolítica puede ser aún peor que lo que estamos viviendo hoy los venezolanos hay gente que dice pero no hay nada peor yo si creo que todavía pueden ser las cosas peores y hay que evitar que se siga empeorando nadie quiere un estallido social en Venezuela nadie quiere una salida bruta los venezolanos queremos una solución como lo que somos como demócrata nosotros queremos rescatar nuestra democracia nosotros queremos poder votar libremente y esa es la lucha que tenemos por delante ahora si no luchamos como decimos siempre los venezolanos la pelea es peleando si no luchamos y no peleamos que hacemos entonces que me diga alguien que hacemos frente a como un juego de fútbol no nos presentamos entonces en el juego ajá y si no nos presentamos en el juego como ponemos en evidencia que somos la mayoría como hacemos los goles como hacemos entonces para que prevalezca nuestra para lograr la victoria además defender la victoria y que esa victoria no tengan como arrebatárnosla hay gente que dice bueno pero eso pasó hace cuatro años y hay gente que todavía escribe Capriles pero tú no hiciste aquello y lo otro mire quieren pagarla conmigo páguenla conmigo adelante si eso le va a hacer sentir mejor o usted cree que eso que esa es la forma de resolver hágalo yo lo que les digo es no comparemos porque son tiempos y situaciones completamente distintas yo la película la he visto completica con los errores y con los aciertos cuando nos hemos equivocado y cuando hemos tenido victorias y como aquí estoy en las buenas pero especialmente en las malas especialmente en las malas es cuando se ve la fortaleza y el compromiso de cada quien vamos a darle paso a una llamada telefónica son las 7 y 39 minutos adelante buena noche buena noche caprino escucho este mira el pueblo de pana quiere creerle quiere creerse quiere creerle a todo y como tú decías hace rato mira la solución no es pagarla contigo la solución no es este desquitarse lo que pasó hace cuatro años contigo mira la solución es que haya una unidad de verdad en el pueblo que que no haya tantos problemas por debajo de la mesa y como tú dices mira la solución no es dejar de presentarse en el partido de fútbol porque así no se gana un partido la solución es nombrar un nuevo CNE porque mira de qué te sirve ok se presentan en las elecciones regionales ok se presentan en las elecciones regionales ajá y si el CNE de repente vuelve a hacer trampa como hacían las presidenciales anteriores y de repente da un resultado de que la oposición no ganó ni siquiera la mitad de los gobernadores ¿qué hacemos con eso? tenemos que mira las elecciones que ustedes quieran la unidad el pueblo los va a apoyar los va a apoyar porque no va a apoyar el régimen pero no hacemos nada yendo a elecciones con un CNE delincuente con un CNE que está fraudulento ahí donde está ahora ¿por qué no se han nombrado las nuevas personas del CNE? porque tienen miedo que hagan lo mismo que con los magistrados del TSJ que los metan presos ¿entiendes? y ajá tienen los gobernadores supongo que ganamos todas las gobernaciones y si al día siguiente los vuelven a meter presos ¿qué hacemos con eso? mira yo yo como tú decías hace rato también no es en vano lo que hemos hecho son 18 años de lucha y no es momento para desfallecer al contrario más bien ahora es cuando tenemos que ponernos las pilas porque ya estamos cada vez más cerca de salir de este narco régimen pero la salida son las regionales vamos a aguantar hasta diciembre con esta gente otra vez y después las presidenciales en 2018 ¿en qué vamos a parar? yo tengo 17 años 17 años de edad mira nosotros aquí vivimos aquí en Barquisimeto cerca del Core 4 ajá y cada vez que hay una manifestación sufrimos persecución sufrimos represión sufrimos de cualquier calamidad que te puedas imaginar hasta hace 5 días soltaron a unos amigos que estaban presos y o sea ¿en qué vamos a parar? tenemos que buscar la manera de salir ya queremos ver acciones el pueblo se está desanimando y eso es lo que no queremos estamos cada vez más cerca muchas gracias muchos saludos a nuestra gente allá en Barquisimeto ya les voy a hacer algunos comentarios vamos a pasar otra llamada adelante buenas noches ¿aló? buenas noches sí buenas noches hola Caprile bueno muchos saludos y felicitaciones en verdad sí somos demócratas somos mayoría estamos conscientes de eso pero la lucha de estos tres meses no ha sido precisamente para que nos dieran un caramelito como elecciones regionales no es que no queramos votar sino que precisamente le estamos dando un oxígeno al gobierno porque ¿qué información le vamos a dar a la comunidad internacional? o sea esa gente ah no ahora están votando ahora ellos pueden cohabitar con 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 ese ese gobierno entonces ya no lo van a llamar dictadura ¿aló? sí te estoy escuchando entonces entonces ya bueno ellos pueden cohabitar con ellos pueden votar van a elecciones y se van a ir extendiendo porque es oxígeno para el gobierno o es que no no nos queremos dar cuenta que nuestros enemigos son una mafia nos vemos cosas como nosotros pero con ese CNE al cual vamos a legalizar a la asamblea nacional solamente inscribiendo este los regionales para que nos digan en diciembre no voten en diciembre no no vamos a inhabilitar a fulano sustano o de repente pudimos haber ganado todas las gobernaciones pero ellos con su propio fausto de manipulación de las cifras van a decir que ganamos menos 18 Teresa ¿qué información qué mensaje le vamos a dar a la comunidad internacional? Teresa ¿me permites una pregunta? ¿tú me escuchas? ¿aló? ¿tú me oyes? Sí, le oigo dígame ¿me permites una pregunta? Sí, dígame si el Consejo Nacional Electoral por ejemplo si la oposición no inscribe ellos van a elecciones pero si la oposición inscribe no van a elecciones ¿qué harías tú? Es que nosotros somos mayoría y además Pero Teresa perdón es que me gustaría oír tu pregunta la respuesta yo te voy a responder ahorita pero me encantaría antes de cortar la llamada el escenario es el siguiente si la oposición se inscribe no hay elecciones si la oposición no se inscribe hay elecciones ¿qué opinas tú? ¿y quién garantiza eso? ¿le vamos a creer al gobierno eso? Eso es lo que va a pasar ¿qué harías tú entonces? de forma táctica estratégica ¿puedo sembrar un nuevo CNE? Ajá la protección Ok, ya te voy a responder no me quieres responder la pregunta perdón que no me quieres responder la pregunta yo te voy a responder la del CNE ajá no, yo te la respondo ahora ok es que necesitamos un nuevo CNE no podemos legalizar necesitamos no solamente un nuevo CNE necesitamos un nuevo gobierno necesitamos todo todo en Venezuela lo necesitamos nuevo nuevas instituciones ahora ahora ¿cómo llegamos hasta allá? si estamos en un tiempo que no es democrático ¿cómo hacemos los venezolanos? por elecciones generales para sacar a Maduro pero ¿cómo llegamos a esas elecciones generales? correcto ¿cómo llegamos? bueno con una unidad verdadera de ustedes sin que cada quien jale para su lado sino que todo sea unidad con el pueblo con lo que estamos ok pero toda la toda la bueno ahorita te voy a responder para no para permitir otra llamada entonces ya yo te voy a responder yo les recuerdo a los oyentes y a quienes me están viendo que yo no soy candidato a la reelección soy el gobernador del estado bolivariano de Miranda tengo un compromiso con todo el pueblo de Miranda y como creyente a quienes trabajan en la gobernación y al pueblo mirandino que yo haré todo lo que esté en mi alcance pero yo no le voy a entregar al PSU la gobernación del estado bolivariano de Miranda no se la voy a entregar porque de aquí los sacamos los echamos nos pusieron una gobernación paralela no pudieron con nosotros ahí está en la peor crisis económica y social ahí están nuestras escuelas ahí está la educación ahí está como hemos tratado de hacer país si hacemos todo todos el mismo esfuerzo se fortalece o se debilita el gobierno lo que pasa que yo creo que al adversario se le gana en el terreno y si el adversario pretende robarnos ese adversario al ponerlo en evidencia se debilita y ese adversario hoy está donde está debilitado minoría porque lo hemos llevado al terreno de juego porque si nosotros nos vamos al terreno al que quisiera que fuéramos los del gobierno que es a la confrontación pero a convertir a polarizar el país que no existe esa polarización pero ir a una confrontación armada que es lo que quisiera el gobierno obviamente ustedes saben cuál va a ser el resultado porque si algo tenemos que hablar claro es que la oposición no tiene armas no está armada y ese camino además nunca va a permitir que este país salga del hueco donde lo han metido yo no creo en la violencia y lo que se logra con violencia solamente se puede defender con violencia hay gente que pregunta y yo veía las declaraciones hoy por ejemplo del canciller chileno el canciller chileno decía es el primer paso para la aplicación de la carta democrática decía hoy el canciller chileno yo los invito a que vean a que busquen la historia de lo que fue la salida de parte de nuestros hermanos chilenos de la dictadura de Pinochet los invito a que vean cómo fue el cambio en Chile cómo ha sido el cambio en varios países hay que hay que revisar la historia también para poder también establecer comparaciones aunque sean tiempos distintos y obviamente países distintos vamos a darle paso a otra llamada telefónica aquí por ejemplo sobre la base de lo que decía Teresa el canciller peruano lo que sucede en Venezuela es un quiebre definitivo se ha roto el orden democrático hay una dictadura no es verdad porque he hablado con los cancilleres que el hecho de que la oposición venezolana luche por unas elecciones regionales que no es no es como dicen lo que nosotros queremos o es un o es que es es un regalo no esas elecciones están en la constitución esas elecciones se han debido hacerse en diciembre esas elecciones el gobierno violó la constitución al postergarla las elecciones de alcalde también tienen que hacerse como tienen que hacerse las elecciones presidenciales ahora no tenemos democracia en Venezuela no hay democracia no hay un gobierno ahí está lo de los magistrados que ustedes mismos lo han puesto como ejemplo que pasó la gente insistía insistía nombre los magistrados hay 17 magistrados de los nombrados por la asamblea nacional en el ejercicio de su competencia 17 magistrados que están entre el exilio asilo están 16 magistrados están en resguardados hay 6 magistrados en la embajada de Chile otros tantos repartidos en otras embajadas entonces la gente dice nombre en el CNE yo no soy diputado pero nombre en el CNE ya va es que un momentico es que ahí es donde yo digo nos entramos en las consignas lo nombra y si no puede el CNE no puede ahí está lo de la fiscal por ejemplo la fiscal la removieron y constitucionalmente arbitrariamente eso es parte de lo que estamos resistiendo los venezolanos ahora si luego de la lucha del pueblo venezolano se da una elección que está prevista en la constitución que yo soy de los que piensa que en el momento que se inscriban los candidatos no va a haber elección porque la constituyente la convocaron fraudulentamente es para que no hayan procesos electorales en el país en el momento que se inscriban ustedes van a ver que la van a suspender o la suspenden más adelante para medio marear a la gente si se llega a dar esa elección como la mayoría que es no derrota a Tibisay Lucena como la derrotó en diciembre del 2015 entonces la gente dice bueno pero al día siguiente los van a desconocer y ahí pregunto usted no cree que el gobierno si hace eso termina cada vez está más cerca de irse porque todos queremos que se vaya como quisiera yo que se hubiese ido hace cuatro años tres años o sea igual va la crítica la autorreflexión para todos usted convoca una marcha si salen 10 millones sería distinto pero si salen 100 mil obviamente 100 mil tienen una fuerza distinta a 10 millones son parte de las reflexiones pero siempre poniendo un cable a tierra y aterrizar la realidad que tenemos en nuestro país para no crear falsas expectativas para que no genere frustración para que el gobierno además operando por detrás no termine generándole a la gente la desesperanza la gente que se siente ahorita por supuesto todos los sentimientos negativos que están presentes entre los venezolanos bueno que el gobierno no cumpla ese objetivo siendo minoría claramente una minoría vamos a darle paso a otra llamada telefónica buenas noches si oigo buenas noches yo estaba pensando que estratégicamente la calle es el único camino que hay para servir este gobierno porque si esto es dictadura todas las personas que sean líderes políticos van a ser inhabilitados ya están yendo contra los alcaldes que están actualmente ejerciendo su cargo y están inhabilitados aunque nosotros le llamemos inconstitucional a la asamblea nacional constituyente aunque nosotros digamos que hay que ir a gobernaciones todo esto simplemente lo va a acabar el gobierno con este sistema de dictadura todo lo que se oponga a su sistema político ellos lo van a inhabilitar le van a coaccionar sus derechos ahí tenemos a Smolansky tenemos al alcalde de Chacao tú estás inhabilitado como líder político cuántos líderes van a estar presos por quién vamos a ser representados nosotros yo lo que estoy diciendo es es que este gobierno lamentándolo mucho no sale con ese CNE porque ese CNE ya dijo que la MUD no puede participar en siete estados hasta y no hemos empezado todavía no hemos terminado el tiempo de registro electoral yo quiero saber que estratégicamente qué opinas ok Elvi déjame hacerte una pregunta Elvi me parece muy interesante tu tu planteamiento te hago una pregunta en las próximas horas la unidad tiene que tomar una decisión la oposición venezolana la alternativa los que queremos cambio en el país si la unidad no inscribe las elecciones las van a hacer y probablemente hasta las adelante si la unidad perdón si la unidad no escribe si la unidad inscribe la suspende ahora hay que tomar una decisión estratégica no crees tú que la unidad debe inscribir y sobre la marcha con la lucha de calle con la presión internacional para lograr que se cambien las condiciones para que haya una elección con observación internacional o sea hay una decisión estratégica que tomar que se hace en esos casos después se puede decidir no ir eso se puede decidir sobre la marcha ahora hay una decisión que hay que tomar porque las instituciones las tienen secuestradas y esas instituciones que queremos que cambien las tiene secuestradas el gobierno ahora tienes ahí una decisión estratégica que tomar ¿cuál decisión tomarías tú? Sí yo te diría uno las calles se están enfriando entraríamos en campaña de aquí a diciembre y nosotros vamos a tener todavía más problemas económicos tenemos una inflación que nos va a comer tenemos una asamblea nacional constituyente que va a seguir trabajando en contra de un buen sistema de gobierno que favorezca al pueblo entonces de aquí hasta diciembre estamos hablando que son aproximadamente cuatro meses que en cuatro meses fácilmente van a destruir todo lo que puede lograr con sueños porque yo lo que estoy viendo es que ir a las gobernaciones las gobernaciones no es una solución para este país y lamentándolo mucho la gente ahorita está tan decepcionada de la muta sobre todo por la pronunciación que hizo Ramos Alú que no lo hizo como la unidad porque eso debe ser un castigo que debe tener la unidad con Ramos Alú él tenía que haber hecho un consenso con la unidad y la unidad tenía que haberse pronunciado como una sola voz de todos los partidos políticos él no pudo haberse lanzado únicamente a las elecciones como adecu porque eso generó discordia en la unidad y generó discordia lamentándolo mucho el que vaya a elecciones la gente no va a votar pero óyeme óyeme un segundo él escúchame hay que tomar una decisión la política tiene mucho también con estrategia si no hay estrategia entonces al final no se consiguen los resultados porque terminamos en la improvisación no hay ruta no hay nada cuando tú dices lo de la calle la calle tiene que ir urgentemente a un replanteo a una reorganización es normal que la gente después de cuatro meses de todo lo que se ha hecho es normal que la gente tenga que haya un agotamiento y que bueno están las convicciones firmes está todo pero hay algunos mecanismos que se agotaron entonces das paso a otros siempre manteniendo claro el objetivo que se tiene las reivindicaciones las demandas que se están haciendo ahora tú tienes que tomar una decisión qué decisión tú tomarías en las próximas horas si tú inscribes no hay el gobierno se sigue saliendo del camino democrático con las consecuencias que eso tiene porque hay que pararle a lo que la comunidad internacional está diciendo porque la comunidad internacional tiene un rol muy importante que en este momento en la situación que vive Venezuela porque el gobierno de Maduro depende de esa comunidad internacional porque este es un gobierno que si no tiene financiamiento que si no tiene forma de tener recursos desde afuera no tiene cómo mantener las demandas internas esa es la realidad entonces tú tienes una decisión estratégica que tomar en las próximas horas inscribes y después decides o no inscribes y el gobierno se sale con la suya o sea no te das ni oportunidad de luchar sino simplemente hiciste forfeit pues no te diste oportunidad de ir a luchar ¿qué harías tú? Pregunto yo ciertamente si de aquí a diciembre se logra solucionar o salir de este gobierno obviamente hubiese dicho que hubiese inscrito preferiblemente pero el problema es que si ganan gobernaciones con todo lo que hemos visto van a poner Corporación Miranda y no han podido conmigo y no han podido conmigo y no han podido que tuvieron que inhabilitarme y me inhabilitaron y aquí estoy igualito luchando porque la lucha no es sobre la base de si ¿dónde quedo yo? eso es otro obstáculo en el camino parte de esta lucha parte de lo que hay que sortear porque no estamos viviendo en democracia no estamos en tiempo de democracia en nuestro país queremos que haya democracia ahora ¿cómo sería más fuerte el gobierno? ¿qué hubiese pasado si hace con la misma señora Tibisay Lucena cuando derrotamos a Diosdado Cabello no hubiésemos competido estaría Diosdado Cabello ¿qué hubiese pasado si le hubiésemos dicho a Jagua con la misma señora Tibisay Lucena porque es la misma cada vez se ha puesto peor pero es la misma persona que yo le hubiese dicho no Jagua ahí tienes la gobernación es más fuerte o más débil el gobierno obvio que es más débil obvio acaso nosotros le vamos a dejar al Tachir al pueblo tachinense luchador le vamos a decir que se calen a Bielma Mora cuatro años más o le damos la oportunidad que saquen a Bielma Mora que saquen a Arias Cárdenas que saquen a Rangel Gómez de Bolívar que saquen al de al al de Anzuategui oye es es yo no digo que sea el objetivo mío no es unas elecciones regionales obvio que no lo es todos queremos que se vaya maduro ahora si el gobierno tira esta carta que al final la va a recoger si la oposición se presenta porque ellos no quieren elecciones se la vamos a poner papayita hermano yo no se la pongo papayita y no soy candidato yo juego en el terreno y si tengo que hacerle 10 goles le hago 10 goles pero yo no voy a permitir que Tibisay Lucena vote por mí porque si no van a votar por mí le van a mostrar al mundo pero es que la oposición no se presentó y estas elecciones están en la constitución ojo pelado ir a las regionales no significa reconocer la constituyente fraudulenta y el mundo claramente ha pedido el restablecimiento del orden constitucional hermanos seamos coherentes y consistentes yo nunca he competido en función a si la rectora Tibisay Lucena no yo me organizo tengo testigos tengo gente en las mesas cuando no he tenido gente nos raspan los votos eso es lo que ha pasado ahora la oposición hoy está en condiciones de tener gente en todos los centros de votación si y sobre la base que yo lo digo hermanos ahí está el resultado del año 2015 que pasó después del año 2015 que pasó si no hubiésemos ido nosotros y no tendríamos asamblea nacional seríamos reconocidos en el mundo como la fuerza mayoritaria o este gobierno tendría toda la legitimidad afuera pensemos estratégicamente si me lo permiten repito si me lo permiten usted tiene todo su derecho a decidir ahora yo creo que este juego le quedan le quedan varios innings utilizando el béisbol y nosotros no podemos perder el juego en el inning uno me refiero de aquí a diciembre porque hay en el país en este momento se abre otra etapa porque hay un fraude en desarrollo y se abre otra etapa y esa y el fraude porque yo soy optimista y me disculpa Helvi porque tengo voy a ya me están haciendo la seña para despedir porque yo soy optimista porque el pueblo hay dos eventos que me hacen a mí ser optimista el primero de ellos el 16 de julio nadie pensó usted se acuerda cuando la gente se quejaba y usted va a ir para esa consulta y una consulta la gente decía le cayeron encima varios que propusieron hacer su propia consulta una consulta popular y mire después lo que pasó ahora todo el mundo que antes criticaba la consulta ahora dice mire la consulta es más hay algunos y no lo no no porque yo estoy la unidad muy importante y no vamos aquí a a generar ni intrigas ni nada pero yo veo gente que cambia el discurso y cambia el discurso y si el 16 salía bien me monto sobre el 16 si sale mal le echo la culpa a los que lo organizaron eso no es justo porque entonces ah yo juego es a ganador yo 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 vengo a cerrar el juego cuando el juego se esté ganando 7 a 0 si no no me llame muy fácil venir a cerrar el juego cuando el juego está arriba pero cuando el juego está apretado no se asume el riesgo que decisión no conlleva riesgo en la vida en general no solamente las políticas en general que decisión no conlleva todas las decisiones conllevan riesgo todas ahora hagamos pongamos en la balanza no hay nada perfecto no hay nada blindado no hay nada seguro hay gente que dice hay gente que yo le he escuchado que diga nombre un presidente ya va un momentico es que el único que puede nombrar un presidente es el pueblo venezolano que lo elige con el voto y queremos rescatar las elecciones libres y democráticas en nuestro país para que el pueblo pueda votar ese evento del 16 de julio mire lo que fue y después hubo otro que fue lo mejor que ha podido pasar el gobierno al final iba a ser su elección así fuera en Miraflores el fraude lo iban a hacer así sea en Miraflores pero Maduro porque ahí no hay estratega y lo que hay es fuerza en este momento ahí se acabó Chávez era el líder de ese proyecto ya no está el presidente Hugo Chávez el chavismo sin Chávez no existe esa es la realidad y ellos solamente se sostienen hoy por una cúpula militar y sobre un control institucional porque el pueblo lo perdieron ahora como no son estrategas como no tienen como todo es la fuerza bruta todos pretenden imponerlo por las armas y eso no es eso no dura mucho tiempo y ustedes se recordarán de esta palabra eso no va a durar mucho tiempo porque adentro también hay quiebres y quiebres importantes entonces mire ellos se sometieron a que el mundo no solamente los venezolanos diéramos el fraude que no contó un fraude que lo apoyó 14% ¿sabe cuánta gente eligió la asamblea nacional? más de 70% de participación incluso con el número fraudulento de la señora Tibizay Lucena la señora Tibizay Lucena habló de 40% de participación la asamblea nacional tuvo 70% más de 70% de participación entonces quedaron deslegitimados quedaron más débiles aunque pretendan hoy metidos en la asamblea lo de la asamblea y con esto termino son las 8 y 5 hasta las 8 la asamblea ¿por qué se van a la asamblea? para generar aquí en la mente de los venezolanos generar desasosiego quiebre moral que la gente diga se salieron con la suya ¿usted cree que al venezolano de a pie en este momento el que vive esta crisis económica le interesa si la constituyente sesionó en la asamblea o sesionó en la plaza Bolívar la gente no le interesa a esa constituyente esa constituyente es un fraude ahora esa constituyente ¿qué va a significar? esa es la última carta que se lanzaron esa constituyente que va a significar más hambre esa constituyente es la soga que se pusieron al cuello tengo que despedir que continúe el debate que continúe las ideas pero tengamos estrategia no es aquí andar a ver salgo a caminar y no sé para dónde voy no yo sé muy bien hacia dónde tenemos que ir que es lo que trato de comunicar con errores y con aciertos siempre tratando de que los errores nos permitan rectificar para lograr lo que queremos por eso seguimos en la lucha la encuesta terminó 29% quiere renuncia al gobierno 28% elecciones libres 22% intervención internacional golpe militar 21% eso que demuestra una bueno un deseo mayoritario de cualquier cosa que cambie la situación en el país pero cuando sumamos las dos siguen siendo mayoría quienes quieren que el cambio en nuestro país se dé porque la renuncia está en la constitución porque las elecciones libres están en la constitución es que se defienda la constitución para que podamos tener el cambio que queremos todos los venezolanos buenas noches muchas gracias por su atención gracias por su atención Gracias por ver el video